Aquí tenemos una de las joyitas que me ha traído Noa del cole, con rotulador, así que vamos a hacer una prueba con la lejía, como veis es en polvo, vamos a echar nada menos de un taponcito en agua hirviendo, que es esto, y vamos a echarlo sobre la mancha para que veáis. Es lejía, lo podemos echar sobre ropa en color, no pasa nada. Bueno, sin frotar ya veis que casi ha desaparecido, ¿no? ¿Lo veis? Ha desaparecido gran parte de la mancha, ni siquiera hemos frotado. Seguro que muchas ya pensáis que con esa mancha de tinta de rotulador en la camiseta, que encima esta es de las nuevas, hubiera que haber tirado la camisa, porque claro, la lejía normal destina, esta no, y encima no huele nada. La tocas y no daña las manos, no estropea. Bueno, increíble, pero la mancha desapareció, como veis, y no ha hecho falta ni frotar, ¿eh? Ahora la lavadora y punto.